sigamos adelante ya vamos en la parte en donde queremos cargar tareas a ver presionado control R ahí se hace la solicitud de la ruta tareas a ver que aparece en pantalla ok, ya aparece el listado los nombres estas son las tareas que existen actualmente en la base de datos exactamente en la tabla todo, este es el contenido es decir, si aquí cambiáramos algo aprender digamos JS aplicamos ese cambio guardamos y si refrescamos aquí la página ya se ve reflejado ahí el cambio como tal entonces hagamos la tarea el requerimiento de eliminar una tarea desde en la base de datos y desde esta lista es decir, si clicamos aquí en este botón se debe eliminar como tal el recurso hay dos maneras de atacar este problema hay dos maneras una sería eliminar en local eliminar el registro como tal en la base de datos y refrescar la página vale esa es una posible solución al problema la otra consiste en eliminar en el servidor y eliminar aquí sin necesidad de refrescar la página es decir, no volver a solicitar la ruta de tareas esta ruta que tenemos aquí en bueno, aquí en app ok entonces cuál de las dos puede ser más práctica una sería eliminar aquí en local y enviar la solicitud de eliminación empecemos con lo más práctico que es a ver, quitemos este comentario de aquí ahora escribamos aquí la tarea se elimina a partir del id que ella tiene listo ¿por qué? porque en la base de datos la columna id es básicamente el número el valor entero que identifica cada una de las filas ok entonces digamosle aquí eliminar eliminar la tarea dado el id dado su id este es el cuadro de diálogo de github copilot que nos permite llevar a cabo esa consulta de la inteligencia artificial a ver aceptamos esto de indentación no nos sirve la quitamos perfecto elimina una tarea de la base de datos dado su id perfecto entonces sería delete from to do where id tal cosa ese id se provee aquí como parámetro este es el parámetro como tal ok delete from el nombre de la tabla y este es el campo llave primaria de la tabla para cada registro ok si la eliminación es satisfactoria retornamos true en caso contrario retornamos false entonces aquí le podemos colocar return booleano retorno a un booleano true si la tarea fue eliminada false en caso contrario perfecto un commit que diga fácilmente aquí le podemos decir función de crude para eliminar una tarea a partir de su id cierto ahora creemos la ruta ok entonces sería app deshabilitar aquí la mayúscula route entonces tenemos tareas aquí vendría el id el id es un método de tipo delete esperemos que nos dé el resto del código a ver def y desde aquí llamamos la función resultado eliminar tarea esta función la vamos a importar ok retornamos un mensaje si es satisfactorio entonces tarea eliminada correctamente en caso contrario error al eliminar la tarea quiero averiguar algo en chat GPT como utilizar un parámetro de ruta en flags así puede ser quiero verificar si así se escriben los parámetros de ruta en flags esperemos que responda chat GPT unos cuantos segundos seguimos esperando le damos regenerar hay problemas ok mientras tanto vayamos preparando un commit que diga función de operación de ruta para eliminar para eliminar una tarea está demorado esto en flags un parámetro de ruta se utiliza para capturar valores dinámicos en las urls este es un valor dinámico un placeholder ahí va un valor el que el usuario especifique en la url está un poco lenta esta parte esperemos a ver esperemos unos segundos dice los parámetros de ruta son variables dentro de una url que se pasan como una función de vista y se pueden utilizar para realizar operaciones como la búsqueda de datos específicos en una base de datos ok los parámetros de ruta se indican en la ruta de la función decoradora esta es la función decoradora esperamos un segundo ah ok no se escriben con llaves sino entre estos caracteres así me equivoqué ahí así perfecto hacemos el commit y ya está entonces el tercer paso vendría ya dentro del documento index.html pero esa tarea nos encargaremos ya en el siguiente video subamos estos cambios al repositorio remoto recuerden que el enlace la dirección web del repositorio remoto está en la descripción en la caja de descripción de este video aquí en youtube y y Gracias.